Se los leo pues, vamos a reproducir esto, ya que el INE, vamos a reproducirlo. Medidas inmediatas de gobierno de la transición democrática y de la unidad nacional, plan de los 100 días, introducción, luego de inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Señor, la nube en que ustedes están es bien alta, oyeron, tengan cuidado con esa nube. Aquí hay un revolucionario, oyeron, que va a combatir siempre y los va a derrotar siempre, déjenme decirle, siempre los va a derrotar. En las circunstancias que me toque combatir, como sea, cuando sea y donde sea, los vamos a derrotar, porque no es maduro. Como lo dijo Chávez tantas veces, es un pueblo, es una historia, es un proyecto, el que está en pleno despliegue en el siglo XXI. Ellos con todas estas circunstancias creían que iba a llegar aquí una comisión, será el AMUT, me imagino, ¿no? O será que aterrizaría de Miami un avión con todos ellos, y yo le entregaría a ellos. Me imagino, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos dicen en el video y dicen en su plan. Estas medidas están también en el juicio, aceptadas por los conjurados. En este marco histórico, consecuencia de tal, tal cosa, bajo el amparo de los artículos, doctor Tarek, 51 y 350 de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia debe nombrar una Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática. Esta Junta deberá ser conformada por ciudadanos representantes de la sociedad venezolana, legitimados por fuerzas sociales a las que representan. Entre estos se convocan, dicen ellos, se convocan, la palabra que utiliza este señor en su comunicado. Se convoca a representantes de los partidos políticos de la Unidad Democrática, dicen ellos aquí, no lo digo yo. Y otras organizaciones políticas que reconozcan el periodo de Transición Democrática, transición, transición. De la Iglesia Católica, dicen ellos, no lo digo yo. Hoy hubo unas buenas declaraciones de camarada Cardenal Urosa, oponiéndose a cualquier golpe de Estado, gracias, Cardenal. Las leí por ahí, no las leí completas, leí un pedacito, pero el titular era bueno, camarada. Yo me puse el anillo Urosa aquí, ¿te acuerdas, Silvia? Cuando nombraron Cardenal allá en la... ¿cómo se llama? En el Vaticano, allí en la Basílica de San Pedro, de San Pietro. Me lo puse aquí, el anillo de Cardenal, Cardenal Urosa. Un saludo al Cardenal. A la Iglesia Católica, a las universidades, a los gremios profesionales y empresariales, a los militares en situación de retiro con alto prestigio en la FAN, FAN, sin B, de Bolívar, a intelectuales, artistas y representantes de la sociedad civil. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática dictará las siguientes medidas de carácter excepcional en las tres agendas de acciones concretas, las cuales son el resultado de la valiosa colaboración de distintos sectores que conforman esta Junta. Ya ellos dicen que tienen el plan. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática tendrá una vigencia de 90 días, pudiendo ser prorrogable por 90 días más. Yo no sé por quién. Los únicos que tienen mentalidad para pensar de manera arrasadora, no importarles la vigencia del Estado de Derecho, son los que han dado golpes de Estado en América Latina y en el mundo durante un siglo. ¿Quiénes son? El Imperio del Norte. Son los únicos que piensan así. No les importa nada. Se impone y se impone, porque es la decisión del Imperio. Bueno, América Latina, esta es la voz de la verdad de Venezuela, pues, que se escuche. Dicen ellos, medidas políticas, institucionales. Uno, solicitar el acompañamiento de la OEA y de la CIDH en este proceso de transición democrática. La OEA. Y ahora que Insulso se fue de ahí, no hay posibilidades de apoyo a ningún golpe. Al contrario, ¿ya? Dos, llamar a elecciones generales en un plazo no mayor de 180 días. Bueno, por lo menos pusieron menos días que el golpe de Carmona, ¿verdad? Allá eran 365. Condescendiente con nosotros. Tres, en aras de garantizar las continuidades de los sistemas de salud, educación, deporte y el caser cultural del país, se implementará un programa de sustitución de funcionarios cubanos por profesionales venezolanos, hasta retirar todo el personal cubano en Venezuela. Se acabaron las misiones. Hombres y mujeres del pueblo, cada quien saque sus propias conclusiones. Cuatro, se decreta la prosecución en libertad de los juicios que se siguen a los presos políticos, etcétera, etcétera. Cinco, se elimina el término bolivariana y se restituye el nombre constitucional de Fuerza Armada Nacional a nuestra institución militar, sin ningún adjetivo ni calificativo adicional. Bolívar, desaparece Bolívar. No pueden bajar el cuadro, no pueden desaparecerlo de la Constitución y le quitan el carácter más hermoso que tiene la Fuerza Armada, que es la fuerza de Bolívar, nuestro padre, nuestro guía, nuestro fundador. Ahí está, pues, el carácter pinochetista, antinacional, antibolivariano. ¿Por qué odian tanto a Bolívar, verdad? ¿Por qué se odia la oligarquía contra Bolívar? Seis, se elimina y se prohíbe cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez dentro de cualquier institución militar, así como imágenes, fotografías o cualquier emblema que lo refiera. No sé qué irán a hacer, ¿verdad? El señor Hugo Chávez. El mismo odio a Bolívar es el odio contra Chávez y contra el pueblo. Siete, se suprime la milicia nacional bolivariana y se desmonta cualquier estructura que exista dentro de los componentes de la FAN. Milicia nacional bolivariana, ¡ay, Dios mío! Ocho, se remueve inmediatamente a todo el alto mando militar, así como los jefes de las regiones y zonas de defensa integral. Nueve, sobre la base de un estudio de las necesidades óptimas requeridas por nuestra Fuerza Armada, se inicia un proceso de reducción progresivo del número de efectivos militares, etcétera, etcétera. Diez, se detienen los procesos de adquisición de armamento pesado iniciado por parte del gobierno saliente a los gobiernos de Rusia, China y otros países. Trece, imponer, voy a leer exacto como lo dice, imponer por la vía que fuese necesaria la desmovilización, neutralización y entrega de sus armas a los colectivos afectos al régimen saliente, so pena de tomar las vías más severas contra ellos en caso de desconocer este llamado. Es la misma operación de los círculos bolivarianos, ¿se acuerdan? La campaña de los círculos para después, cuando dieron el golpe, masacrar al pueblo. Es igual. Ahora todo lo que es pueblo organizado, consejos comunales, comunas, VCH, CLP, pueblo bolivariano, son colectivos. Y como pasa en otras realidades, el que se mueve es colectivo, dale. Decretan la pena de muerte contra el pueblo organizado. Decretan la pena de muerte contra el pueblo bolivariano, contra el pueblo de Chávez. En otro orden de medida, para atender la emergencia social y los sectores vulnerables, uno, creación de un programa eficiente de edificación y venta de vivienda para las clases bajas, miren como las llaman, las clases bajas, involucrando directamente al sector empresarial de la construcción, evitando la asignación de recursos a sectores no profesionales en el área, para lo cual es necesario el retorno progresivo de los recursos invertidos por el Estado en esta materia. Seguro es un plan contra la gran misión vivienda Venezuela, alguna de las locuras de ella, ¿no? Para quitarle las viviendas a la gente, seguramente. Que no la pueda pagar, menos le harán viviendas a las clases bajas. Las viviendas a las clases bajas, nosotros sabemos que es un rancho por allá en Caramao o una caja de fósforo sin techo. Por eso está importante el tema que vimos hoy, ¿no? De la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo, barrio tricolor. Otra Venezuela, ¿esta es la Venezuela del futuro? Esta es la Venezuela de la muerte, aquí está. Dice, por ejemplo, en otras medidas, Dice aquí, cuatro, transferir al sector privado y descentralizar las empresas de servicios básicos para que, en conjunto con el sector empresarial, elaboren un plan para corregir las fallas de los servicios fundamentales. Sería privatizar la electricidad, el agua, gas doméstico hacia urbano y transporte público. Otras medidas para estabilizar la economía, dicen ellos. Uno, solicitar la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de un programa económico cónsono con la realidad productiva del país. De rodillas otra vez, pues, al Fondo Monetario. Dos, someter a revisión todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones relativos a la política energética del país, tanto interna como externa. Privatizar PDVSA. Especialmente a los que atañen al sector petrolero y su intercambio con otros países. Tres, tomar inmediatamente el control de PDVSA. Ellos lo dicen aquí, en el manifiesto. Esta es la implementación, porque este es el plan ya de medida. Esta es la implementación de lo que ellos publicaron en el Nacional para activar el golpe de Estado. Y que toda la MUT la ha apoyado. No he escuchado una voz en la MUT que no apoye esto. Tres, tomar inmediatamente el control de PDVSA, que implique volver a privatizar esta empresa estratégica. Lo dicen. Déjenme decirles que yo esta parte no la había leído. Había leído el documento, pero no me había fijado de este elemento. Que implique volver a privatizar esta empresa estratégica dentro del marco de una política expansiva de inversión doméstica como extranjera. Aquí están ellos. Pues mira, aquí está su visión. Aquí está su ideología, su visión. Capitalismo salvaje. Ah no, y los trabajadores de PDVSA no existen. Los 100.000 trabajadores y trabajadoras de PDVSA, bolivarianos, revolucionarios, organizados, patriotas, movilizados permanentemente no existen. Miren, para ustedes privatizar PDVSA, yo no sé qué tendrían que hacer. Creo que primero el hombre llega a Marte que ustedes privaticen PDVSA, déjenme decirles. Primero llega el ser humano a Marte y se establece, vive allá, y después los que vivían allá los pueden traer a privatizar a PDVSA. Fascistas, pinochetistas. Bueno, yo no voy a leer más porque me he extendido bastante en esta parte. Yo invité para comentar parte de estos elementos al Defensor del Pueblo, un hombre curtido en la lucha contra la represión, además víctima de aquel golpe de Estado. Defensor del Pueblo y Ernesto Villegas. Aquí tenemos muchos documentos. Gracias, Tarek, por regalarme este documento que se sacó en la Defensoría del Pueblo cuando estaba Mundaraín, luego lo sacó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y ahora tú le estás dando fuerza. Este documento trae todos los elementos del golpe de Estado. Pareciera un guión repetido. Por eso digo, lo digo una y mil veces, compatriotas, la paz es nuestro triunfo, la paz es nuestro objetivo, nuestra gran victoria es la paz, y hemos obtenido una victoria preventiva. Cada 11 tiene su 13, no lleguemos al 11, no lleguemos al 11. No más 11 de abril, más nunca, más nunca. Paz, paz y democracia. Y trabajemos para eso. Eso sí, la única forma de conseguir la paz es con la justicia. Mano de hierro, mano de hierro. Pido el apoyo de todo el pueblo, de todo, de toda Venezuela. Que no haya intocables en Venezuela. No me importa lo que digan en el mundo, no me importa lo que diga la derecha mundial, lo que me importa es la paz, la felicidad y la prosperidad de Venezuela. Mano de hierro, que caiga quien tenga que caer, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga. Punto. Punto. ¡Gracias!